Bienvenido. El Centro de Aprendizaje para Pacientes y Familias de UHN compartirá aquí consejos técnicos. Hoy aprenderá cómo conectarse al Wi-Fi de UHN en su celular o tableta. Primero busque la aplicación de configuración. Es un cuadrado gris claro con engranajes. En mi pantalla está cerca de la parte inferior, aquí a la derecha. Si no lo ve en la primera pantalla, deslice el dedo hacia la izquierda de la misma para ver si está en la siguiente pantalla. Deslice el dedo hacia la derecha para regresar. Cuando encuentre la aplicación de configuración, púlsela. Ingresamos así al menú de configuración. Busque la palabra Wi-Fi y luego púlsela. Ahora está en la pantalla de Wi-Fi. Si este botón está azul o verde, el Wi-Fi está activado en su dispositivo. Si no está activado, púlselo para activarlo. Esto le mostrará una lista de redes Wi-Fi disponibles cerca de usted. Si está en el hospital, pulse UHN Guest Wi-Fi. No necesita contraseña. Si tiene un teléfono o tableta Android, la palabra Connected, conectado, aparecerá debajo de UHN Guest Wi-Fi para indicarle que puede comenzar a usar Internet. Si tiene un teléfono o tableta Apple, aparecerá una marca de verificación a la izquierda de UHN Guest Wi-Fi para indicarle que puede comenzar a usar Internet. Ahora sabe cómo conectarse al Wi-Fi de UHN. Gracias por mirar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al 4-1-6-6-0-3-6-2-7-7-O-T-G-P-E-N arroba UHN punto K.